aquí gabrielito haciendo su su pollo nos dice que se vaya a la escuela va a pasar a hacer su comida ¿verdad gabrielito? aquí está el pollo porque le gustó mucho ¿verdad? la receta de vino y aquí ya hizo su salsa chul su salsa de... ¿cómo se llama? ¿se llama nada más? es esta rica a mí me gustó mucho yo que pudiera más dice que se ve está muy bueno aquí está poniendo las pilas gabrielito a cocinar si le gusta algo tiene que aprender a hacerlo ¿verdad? y Chuy allá juega y juega ¿verdad Chuy? este pollo ¿cómo se llama Chuy? chisoles ¿sí gabrielito? así para que ya no gaste yo ir a comprarles ¿verdad Chuy? y ahorita vamos a hacer los pasteles ¿verdad? ¿me vas a ayudar a hacer los pasteles? ahorita espérate ¿me vas a ayudar a hacer los pasteles? tráeme un vasco ¿también? ponlo ahí pero ya entusiaste mucho mi niño vamos a limpiar ¿qué pasa? si gabrielito quiere comer algo tiene que aprender a hacérselo ¿verdad? sí está muy fácil ¿no? ¿qué lleva? ¿ojo? ¿pickle juice? pep... jugo de pepino pero dílo en español jugo de pepino ¿pickle juice? jugo de pepino y luego ahí la harina lleva la harina lleva paprika pepper y ¿qué más? pero dilo en español el pepper el pepper no el pepper es el pimienta le faltó más harina el último gabriel ¿no? sí ¿no? este pollo está muy muy rico ¿verdad? chuy sí es su pollo favorito sí si les gusta algo tienen que aprender a hacerlo ¿para qué? ¿ya terminaste? cómete su sopita ya está listo y lo vamos a llevar al refri trae un papel para que lo tápeme aquí está mira aquí está ven pónselo aquí ven para acá espera ok aquí está aquí está aquí está cálala cálala ahí está comprobado intrinsico ok Y Chuyín hizo su salsita ¿Qué lleva tu salsita, Chuy? A ver, dime Esta salsita, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Master Barbecue Barbecue Mayo No, es lo que lleva Y honey ¿Y qué más? Oh, y honey ¿Cómo se dice honey en español? Honey En español, padre Miel 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 Ok, tu salsita esta ¿Me voy a colar? Ok Ok, esta salsita Que hizo Chuy Lleva Barbecue A ver, barbecue Mayonesa Y master Mostaza Está bien honey Ay, y lleva miel Miel también Miel Pero ya terminamos Aguarda todo esto, Chuyín Córrele Córrele Porque ya terminamos Aguarda esto ¿Dónde está la tapadera? Córrele, llévatela Córrele Diles adiós Adiós Bye Bye Gracias.